Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números, a través de los cuales pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño, Iraima García y el padre Jonathan Pedraza y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes a todos. Oración de Santa Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración entregada sin reservas a tu acción creadora. Queremos aprovechar para felicitar a Radio Natividad que está cumpliendo, ayer cumplió 13 años, que siga en esta labor de difusión de la palabra de Dios, del amor de Dios y que cumpla muchísimos años más. El tema de hoy, el sagrado corazón de Jesús. En el mes consagrado al corazón de Jesús, que es el mes de junio, conozcamos el pensamiento de dos carmelitas descalzas y doctoras de la iglesia, Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a una pausa musical. Mi vida es un instante, una efímera hora, comento que se evade y que huye veloz para amarte, Dios mío. Pues todo el mes de junio está dedicado a su sagrado corazón. Comenzamos hablando con la visión de Santa Teresa de Jesús, nuestra madre fundadora sobre el corazón de Jesús. Ella, que vivió en el siglo XVI, cien años antes de que San Juan Eudes estableciera la fiesta a los sagrados corazones de Jesús y de María y de las apariciones de Jesús a Santa Margarita a la coque, fue una precursora del amor a Jesús. La visión que del corazón de Jesús tiene Santa Teresa de Jesús es algo fundamental en su mensaje y es también algo de impresionante actualidad. Nos limitamos a destacar dos aspectos que consideraba diferentes en su modo personal de comprender el corazón del Salvador. Nuestros corazones heridos encuentran consuelo y esperanza en el corazón de Jesús, que siempre nos recuerda que su amor no tiene fin y que no se pueden agotar sus misericordias, tal como nos recuerda Santa Teresa de Jesús. Así lo dice ella, confíen en la bondad de Dios que es mayor que todos los males que podamos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud cuando nosotros conociéndonos queremos volver a su amistad. Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, decía la Santa, que primero me canse yo de ofenderle que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Eso está en el libro de la vida 19.15. Teresa de Jesús se siente sobrecogida ante el amor de Jesús. Ella piensa que nuestra felicidad está en mirarle asombrados, acogiendo su amor incomprensible e inmerecido y amándole con sencillez. No les pido que piensen ni que saquen muchos conceptos ni que hagan grandes y delicadas consideraciones con el entendimiento. Solo les pido que si estás alegre, mírale resucitado. Si estás triste, mírale camino al huerto o atado a la columna o cargado con la cruz. y él te mirará con unos ojos tan hermosos y olvidará sus dolores para consolar los tuyos. Y habla muchas veces con él. Si hablas con otras personas, ¿por qué te habrán de faltar las palabras para hablar con él? Santa Teresa insiste en que aquí no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Así, lo que más les mueva a amar, eso hagan. Ahora comenzamos a hablar de Santa Teresita del niño Jesús y el sagrado corazón de Jesús. Quien está algo familiarizado con los escritos de Santa Teresita sabe que en ellos son evidentes y fundamentales los rasgos a su devoción al corazón de Jesús. Amor, confianza, sentido de intimidad con Dios hecho hombre, reparación por los pecados, deseos de la cruz, consuelo a Jesús, celo por la salvación y santificación de los hombres y devoción a la Eucaristía. Santa Teresita habla directamente del corazón de Jesús no pocas veces y así en sus cartas encontramos reiteradamente esta despedida. queda muy unida en el corazón de Jesús. La explicación de este fenómeno curioso por el que hallamos a Teresita también más próxima a nuestros gustos de hoy quizá sea que para ella el corazón del Señor significaba algo demasiado profundo y delicadamente íntimo según aparece en el texto que vamos a reproducir en el párrafo siguiente. Tales palabras fueron escritas por Teresita a su hermana Celina. Pide mucho al sagrado corazón de Jesús. Tú sabes que yo no veo el sagrado corazón como todo el mundo pienso que el corazón de mi esposo es para mí sola como el mío es para él solo y le hablo entonces en la soledad de este delicioso corazón a corazón esperando contemplarlo un día cara a cara. La relación de Teresita con el corazón de Jesús no es la de quien se siente perdido en la masa de los fieles que acuden en peregrinación a orar a un santuario. Para ella la relación es de tal intimidad que le parece que el corazón de su esposo es para ella sola como el suyo es para él solo y no por egoísmo. Habla de la persuasión en la relación perfectamente personal e íntima con Jesús y en esta relación no son obstáculo alguno los demás. Este rasgo tan personal e íntimo es su característica. Ella reconocerá a Jesús como su superior, su maestro de novicias y su director. Es inútil referir detalles particulares pues la relación de intimidad personal de Teresita con Jesús domina toda su existencia. Creo sencillamente que es Jesús mismo escondido en el fondo de mi pobre y pequeño corazón quien me concede la gracia de obrar en mí y me hace pensar todo lo que él quiere que yo haga en el momento presente. Así pensaba la Santa Teresita. Santa Teresita dice que venimos comentando se refería a su visión diferente del corazón de Jesús con respecto a ella pero podemos aplicar esas mismas palabras a la visión que tiene la Santa de lo que es Jesús en sí mismo. ella en efecto no veía al Señor como los demás. Tocamos aquí el fondo de la imagen que se ha formado Teresita de lo que es el corazón de Jesús. Esta vivencia espiritual de la Santa dada a conocer de sus escritos ha influido decididamente en la devoción misma al corazón de Jesús del siglo XX. Vamos a una pausa musical. Dios comunicó a Teresita luces singulares respecto al amor misericordioso que el Señor tiene para con los débiles y pecadores. Por eso ella comprendió de modo nuevo la necesidad de amar a Jesús y de confiar en Él. La Santa se sintió llamada a ir a Jesús y de confiar en Él. La Santa se sintió llamada a ir a Jesús por el ascensor del amor y no por la ruda escalera del temor. La clave de su vida fue una confianza desbordante en Dios y esa confianza dirá ella unas semanas antes de morir no se debía a que se creyera inocente. Decía ella aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles tendría la misma confianza. Siento que toda esa multitud de ofensas sería como como una gota de agua echada en una brasa ardiente. Dos pasajes típicos nos aclararán el pensamiento de Teresita por más que ella firme no saber explicarse. En una de sus últimas cartas escribe la santa quisiera intentar hacerles comprender por medio de una comparación muy sencilla cuánto ama Jesús a las almas aún imperfectas que se confían a él. Supongo que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes y que al ir a castigarlos ve que uno tiembla y se aleja de él con terror teniendo sin embargo en el fondo del corazón el sentimiento de que merece ser castigado. Su otro hermano al contrario se arroja en los brazos del padre diciendo que siente haberlo disgustado que lo ama y que para probarlo de ahora en adelante se portará bien. Después si este hijo pide a su padre que lo castigue con un beso no creo que el corazón del padre dichoso pueda resistir a la confianza filial de su hijo cuya sinceridad y amor le son conocidos no desconoce sin embargo que más de una vez su hijo caerá en las mismas faltas pero está dispuesto a perdonarlo siempre si siempre su hijo lo toma por el corazón entre las líneas finales de su manuscrito trazadas a lápiz porque a la santa le faltaban las fuerzas para la pluma leemos pero sobre todo imito la conducta de Magdalena su chocante o más bien su amorosa audacia que encanta el corazón de Jesús y seduce el mío sí lo siento aún cuando tuviera sobre la conciencia todos los pecados que se pueden cometer iría con el corazón partido de arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús pues sé cómo acaricia él al hijo pródigo que vuelve a él el capítulo octavo de su autobiografía historia de un alma dedicado por ella a la madre Inés de Jesús lleva como encabezamiento general hacia la ofrenda del amor este acto es en efecto una cumbre en la vida de Santa Teresa del niño Jesús la santa lo describe en el contexto de la gracia que recibió el 9 de junio de 1895 gracia de comprender más que nunca cuánto desea Jesús ser amado después de haber realizado este acto reconoce la santa los ríos o más bien los océanos de gracia que han venido a inundar mi alma y en estos últimos días recordará a la madre Inés el fuego de amor experimentado por única vez en su vida después de haber hecho su acto de ofrenda los dos aspectos que acabamos de considerar dentro de su visión diferente alcanzan en este acto su máxima expresión personalismo en la relación con el señor y característica comprensión del amor del que desborda el corazón de Jesús la intuición fundamental ha sido expuesta por la misma santa en el pasaje citado del manuscrito dedicado a la madre Inés dentro de la tradición religiosa de su ambiente aún en la misma práctica de la devoción al corazón de Jesús e incluso y en forma absorbente en la espiritualidad que se vivía en el Carmelo de Lisieux se presentaba la necesidad de reparar a la justicia divina que castigaba los pecados de los hombres muchas personas se ofrecían como víctimas a la justicia de Dios a fin de reparar la ofensa divina y librar a los culpables de los castigos que habían merecido Teresita considera tal ofrecimiento grande y generoso pero está lejos de sentirse llevada a hacerlo piensa ella que si Dios acepta a quienes se inmolan como víctimas a la justicia no tendrá también necesidad de víctimas el amor misericordioso la gente ignora este amor divino y hasta lo rechaza los corazones a los cuales Dios quiere prodigarse no aceptan el amor infinito de Dios vamos a una pausa musical la casa paterna de donde no debemos salir nunca es genial la visión de Teresita que tan sencillamente vuelve los ojos a lo que más había destacado la revelación cristiana Dios es amor primera carta de San Juan capítulo 4 versículos del 8 al 16 como le ha sido posible descubrir un horizonte distinto del que contemplaba todo el mundo en el medio ambiente en el que ella estaba moral y materialmente encerrada esta fue la obra de su director como designaba ella a Jesús lo más nuevo y lo más genial no es sin embargo esto que ha de considerarse como un redimensionar la generosidad cristiana a base de los datos en sí tan claros de la misma sagrada escritura del Nuevo Testamento es decir Dios es amor Teresita ve que el Dios tan bueno que ella conoce se siente como violento si hemos de hablar de Dios con nuestras pobres palabras al no poder comunicar su amor a las criaturas porque éstas no quieren aceptarlo dice Teresa a Dios me parece que serías dichoso si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti por eso ella escribe me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso suplicándote que me consumas sin cesar dejando desbordar en mi alma las oleadas de ternura infinita que se hayan encerradas en ti y que así llegue yo a ser mártir de tu amor Dios mío se trata de un acto de amor perfecto como dice la ofrenda en la iglesia muchos fieles han amado a Dios por Dios mismo sin mezcla de interés propio con amor puro o caridad perfecta lo lo nuevo según la santa es el matiz tan delicadamente personal de concebir esta ofrenda directamente como un dar a Dios el gusto de no estar violento sino de actuar en total armonía armonía con lo que a él más le va a saber dejar a su amor desbordarse sobre los hombres en concreto significará esta ofrenda aceptar por entero la voluntad del Señor vista como manifestación del amor divino no poner el amor sino en Dios y contar particularmente con una inmensa participación en el sufrimiento como medio para salvar a los hombres ya que el Salvador así realizó su obra el día de su muerte por la tarde dirá la santa y no me arrepiento de haberme entregado al amor al contrario y un rato después jamás hubiera creído que era posible sufrir tanto jamás jamás no puedo explicármelo sino por los ardientes deseos que he tenido de salvar almas la relación de este acto de ofrenda con el corazón de Jesús la ha establecido la santa misma es notable como ella pasa de la trinidad bienaventurada a la que se dirige al principio del acto a hablar al esposo a quien ruega que permanezca en ella como en el tabernáculo y del cual dice que volverá con el cetro de la cruz y que conserva en el cielo las llagas de su pasión en este acto pedí a la santa dios que no la mirara sino a través de la faz de Jesús y en su corazón ardiendo de amor la finalidad de su vida la presentaba ella quiero trabajar solo por amor con el único objeto de agradarte de consolar a tu sagrado corazón y de salvar las almas que te amarán eternamente ve santa teresita expresamente el corazón de Jesús rebosante de amor misericordioso y el consuelo que ella se ofrece a dar a este corazón es el de dejar a Jesús que la ame cuanto él desea la historia de la devoción al corazón de Jesús encuentra en esta que se siente la más pequeña de todas las almas una confirmación impresionante de lo que había dicho el Señor has revelado estas cosas a los pequeños Lucas capítulo 10 versículo 21 la ciencia del amor de sorteresita reconoce haber aprendido no por los libros sino por la secreta instrucción del Señor le ha descubierto nuevas profundidades en el amor misericordioso de Dios y en lo que es el corazón de Cristo con esta visión del amor misericordioso ha podido Teresita contemplar y en buena parte rectificar la presentación que se venía haciendo de la reparación al corazón de Jesús Santa Teresita ha orientado decididamente hacia el amor aquella corriente alminable de generosidad reparadora que se encontraba limitada estrechamente por la visión de la justicia divina en una pureza y profundidad de síntesis teológicas que no sabemos hubieran sido alcanzadas antes de Santa Teresita ni superadas después de ella intuye la santa que el amor misericordioso tiene la iniciativa de cuánto bueno se realiza por la criatura que es tal tu deseo de comunicarse por amor que su gozo es amar que la criatura en cambio no acepta tantas veces ese amor o solo muy parcialmente el consuelo pues que podamos dar al corazón de Jesús será no obligarle a tener remansado su amor sino dejarle amarnos cuanto él desea sin esfuerzo viene al pensamiento el recuerdo de aquel gozo el sultante de Jesús al reconocer que el padre ha escondido estas cosas a los sabios y las ha descubierto a los más pequeños Lucas 10 21 la madre de Jesús había también exultado de gozo al comprender que Dios había puesto sus ojos en la bajeza de ella Lucas capítulo primero versículos 47 48 Teresita aplica a sí misma las palabras del maestro vengan a mí todos los que están cansados agobiados y yo los aliviaré tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 y vamos entonces a una pausa musical caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios oración por santa isabel de la trinidad oh dios rico en misericordia que descubriste a santa isabel de la trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad concédenos por su intercesión que también nosotros permaneciendo en el amor de Cristo merezcamos ser transformados en templos del espíritu santo de amor para alabanza de tu gloria por Cristo nuestro Señor Amén